La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. En su primera temporada, es hora de acudir a la primera carrera del día. Unámonos a la acción. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. La clasificación para la primera carrera ha empezado, así que vamos a verla. ¡Gracias! 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 El nuevo piloto de Honda ha vuelto a conseguirlo y ha cruzado la línea de meta con estilo. Y ahora, la segunda sesión de clasificación va a empezar en cualquier momento. Así que vamos a ver quién se coloca a la cabeza esta vez. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.